Y el día de hoy se encuentra una invitada muy especial con nosotros, Yulisa Félix Miss Arizona, aquí en el estudio. No habíamos podido platicar contigo últimamente, ya habíamos platicado contigo el año pasado, creo, aproximadamente, pero nuevamente tenemos el día de hoy aquí, Yulisa, bienvenida. Muchísimas gracias, yo súper emocionada de poder estar aquí, gracias por la invitación. Gracias, Yulisa, nos traes un mensaje muy importante, te vas al Nacional. Te traes una victoria para el estado de Arizona muy pronto, vas a ver que sí. ¿Qué nos traes? ¿Vas a hacer un evento? ¿Vas a reunirte con la comunidad? Platícanos, Yulisa. Sí, quiero invitar a toda mi comunidad de San Luis, voy a tener un evento este jueves 22 de julio, que se va a llamar Cards for Kids, que va a ser de las 6 a las 7 y media pm en la San Luis Library, donde vamos a estar haciendo tarjetas para niños que están en hospitales, en foster homes, en escuelas, y viejitos en senior homes, y pues estoy invitando a toda mi comunidad que venga y me apoye, es un evento que toda la familia puede ir, los niños pueden hacer sus cartitas, los jóvenes, los adultos, entonces quiero juntarme con toda mi comunidad a tener un tiempo muy bonito y pues hacer algo para los demás que ocupan una cartita de inspiración. Esta semana, Yulisa. Sí, ya esta semana. Esta semana, pues acuda, platícanos los horarios, quién puede ir, ¿se necesita algo? Platícanos. No, todos están invitados, ocupamos cartas en español, en inglés, en cualquier idioma, las ocupamos, como te dije, estas cartas se van global, no se quedan nomás aquí en Estados Unidos, todos están invitados, ya sean niños, mis sobrinos de tres años van a ir, ellos van a tratar de hacer sus cartas y ahí nosotros les vamos a ayudar a escribir, entonces, cualquier sea tu edad, si tú quieres ir a hacer estas cartas para ayudar, para inspirar a estos niños, a estos senior home living, personas que ocupan esas palabras de alentación durante estos días, pues bienvenidos. Y más ahorita, en estos tiempos difíciles, que tanto de repente no necesitamos cosas materiales, necesitamos un mensaje de aliento, un mensaje de apoyo, un mensaje de cariño, por parte pues mismo de los mismos residentes de aquí de la comunidad. Claro, y es lo que quiero dejar en claro, que no tienes que hacer algo súper, que no tienes que hacer donaciones de miles de dólares, que con una carta, con tu inspiración, puedes hacerle el día a cualquier persona. Yulisa, ¿cómo te ha ido ahora como Miss Arizona? ¿Qué aceptación has recibido por parte de la comunidad? ¿Qué objetivos tienes en caso de llegar al nacional y que traigas una victoria? ¿Cuál es el objetivo, Yulisa? Primeramente, quiero inspirar a toda mi juventud, a todas mis latinas, de que sean líderes en nuestras comunidades, que hagan un impacto, que usen sus voces, y pues he estado haciendo muchos eventos, también he estado haciendo eventos allá en México, eso quiero dejar en claro que quizás sea una reina de aquí de Estados Unidos, pero también puedes cruzar esas fronteras y hacer ese impacto en todo el mundo. Que a fin de cuentas somos frontera y somos ciudades hermanas, y pues bueno, pues un orgullo, un orgullo, Yulisa, Miss Arizona, muy pronto ya te vas al nacional, ¿cuándo es el nacional? El nacional, la noche final va a ser el 6 de agosto. El 6 de agosto, pues ya la vuelta de la esquina. Dos semanas ya. Y ya estás preparada, ya tienes que... Claro, con mucha emoción, mi mamá y mi tía van a ir conmigo, entonces estoy súper emocionada. Vas a ver que aquí te vamos a tener en el set nuevamente, para que nos platiques cómo te fue por allá, y pues sobre todo esta semana, usted puede acompañar a Yulisa, a Félix, a que hagan esas cartitas, a que hagan esos mensajes de aliento para nuestros adultos mayores, nuestros niños, las personas que más lo necesitan. Nos repiten nuevamente dónde va a ser el evento y la hora. Ok. Entonces el evento se llama Cards for Kids, va a ser en la San Luis Library de 6 p.m. a 7 y media, este jueves, julio 22. Muchísimas gracias, Yulisa. Pues mucha suerte, te va a ir muy bien. Muchas gracias. Ahí todas las porras, ahí estamos presentes, y pues bueno, aquí te esperamos nuevamente en Telebuto 3 Noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, Yulisa. Volvemos con ustedes en unos momentos.